¡Suscríbete! 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 ¡No sobreviviréis a eso! ¡Suscríbete! 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 ¡ESPIRROS INMUNTOS! ¡Atrás! ¡ATRÁS! ¡He venido a rescatarte! ¡V youtube para mi casa! Es maravilloso saber que Lía está bien Temía lo peor Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas Tenemos que hablar de la estrella caída Volvamos a Tristan Si él no puede, nosotros terminaremos el trabajo Mira, amor mío, perdóname Edric, ayúdame Solo conduce a la tragedia Por eso, es renuncia Si a Podergan encontrará su uva en un cementerio en el Valle de la Cruz Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad No, 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 no Esto no será fácil Esto no será fácil Esto no será fácil No, 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 no Típico La corona no está en esta cripta Purgar estas tumbas del mal No es perder el tiempo Esos animales no se darán por vencer Tengo la sensación de que la corona está cerca Tengo la sensación de que la corona está cerca No, 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 no No permití que traigas al monstruo del miedo Tiempo Vuelvo a la ciudad. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿ gegen a la chủ? ¿Qué? Yo es tu? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Ahora lo recuerdo ¿Qué has hecho? No El tiempo no es lo menos Amigo, ¿partimos hacia Caldeum?